Rápido, falta poco para que lleguen Vale Estamos en el último refugio La elfita nos pide ayuda para recargar una piedra que tiene de poder Con la función de Esa piedra hay que recargarla matando a los bichos Vale, vámonos A ver esa piedra lo que hace defender este refugio último que queda de los soldados que están fuera Tenemos que recargarla Se ha ido la elfita Así que vamos a ver cómo la recargamos Pero vamos antes a 8 A recargar Me falta como un becho, ¿no? Me falta como un becho, ¿no? Se dice que es ahí, pero antes Vamos a limpiar un poquito, ¿no? Hombre, hay que... Oh, mira, este puente se ha bajado Hay que equiparnos a un nuevo minion Que nos han matado un montón por el camino Bueno, vamos para adentro Y a ver qué encontramos Hay que bajar los niveles inferiores Que es donde están los bichos más poderosos Y básicamente matarlos y recargar la bola Chicos No me dejéis la pelotilla por ahí, ¿eh? No se llaman la bolita ¿Por qué lo dejáis ahí? Me dijes todo Lance el conjuro de presencia maléfica en el cristal Para transferir la energía al núcleo vital Vale El conjuro de presencia maléfica Espérate, vamos a ver Lance el conjuro de presencia maléfica en el cristal Para transferir la energía al núcleo vital Nice ¿Qué? No, la bolita Qué pena Parecía que iba a brillar mucho La podía haber usado de trono Sentándome encima Como una reina Estarías mucho mejor debajo En cualquier caso, señor Tiene que recuperar el núcleo vital Aún no está cargado del todo Bueno, eso sí me lo he cargado A ver si la roto Y no había que romperlo No tengo muy claro Si he metido la pata o no Eh, mira tú Pero aquí no tenemos donde ponerlo Bueno Espera Espera, está para acá No Pensé con la llave de los Viridias A ver, aquí tenemos un puente Que no podemos cruzar ¿Dónde está? Vale Bueno, por eso ve más A ver, el tope Vale Ahora han faltado arañas o algo Me imagino que se dan las arañas ¿Esto qué es? Vale Ha caído en una aldea de gnomos Con un poco de suerte No Habrá aplastado unos cuantos De esos paraquímicos Recupéralo antes de que intenten usarlo como casa Una aldea de gnomos Ha conseguido un catalizador de conjuros Ahora podrá hacer cosas muy interesantes con los conjuros Eso es En caso de duda Lo mejor es escapar Busquemos el siguiente santuario, señor ¿Qué sabaleas? ¿Qué sabaleas? Mientras las bolas Que malas son No más Sí, señor ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Te dices todo! ¡Te dices todo! ¡Te dices! ¡Todo! Busque algo para tapar ese agujero No querrá que se le quede pegado un lobo explosivo Sí, ya Me dice a mí Que me deje fuera ¡Bicho! Oh, ya estamos Quiero dejarme en paz En serio Putos gnomos Para taparlo Verme, sonda Madre que parió los bichos Por Dios Oye, en serio Madre que parió los bichos Perfecto Ahí está bien Vámonos Antes de que consigan Sale ¡Oh, mío! A ver Por fin un poco de relax ¿Esto qué es? Hay agua ¿Por ahí es donde hemos venido? No No sé a dónde aquí Estamos aquí Sí, vamos a ver Es por aquí De prisa No quiero que los soldados Entren en el laberro Ya hay demasiada representación Del imperio Aquí Está un poco caldeada, ¿no? Eh, la pelotilla A ver Es un regalo Es un regalo de la naturaleza Vale Un regalo brillante Rápido Vamos a llevárselo a los demás No quiero que los soldados ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? ¡Eh, eh, 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 eh! Quietos 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 ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? A ver Salida es esta Reptiles Pues sí, la verdad Que tienen toda la pinta De que son las monturas De los rojos Esa tiene cuantos, ¿no? Esta bola brillante Es nuestra No vamos a permitir Que la uses Para destruir los santuarios Y matar a los pobres animales Está claro Que la reina No siente malas vibraciones Al verlos No te lo vamos a dar 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 ¡Déjalos en paz, bruto! ¡No! ¡Estamos bajando! ¡Pendejo arco! ¡Tomemos posiciones! ¡Para tu codo! ¡Viverme! ¡Darcos! ¡No sabe cómo hago que este tío baje! ¡Darcos! ¡No! ¡Estamos bajando! ¡No! ¡Gracias! ¡Perfecho arco! ¡Arruca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Estamos bajando! ¡No! ¡Estamos bajando! ¡No! ¡No nos dejas elección! ¡Tendremos que hacerte daño! ¡Lante el conjuro de presencia maléfica en el cristal y exprímalo del todo! Vale, ya me lo ha cargado ¿Qué pasa aquí? Algo malo viene Uy, por Dios Se va a comer mi minion Ups Se ha comido mi minion Pobrecito Ah, no, se ha comido la bola Oye, mi bola Weee ¿Qué ha pasado? Marches a la mantra ¡Salga de ahí! ¿Y cómo salgo? Es un terror Para arriba no puedo Pero eso tiene fuego, tío No tengo muy clara que hacer Ah, vale ¿Para qué? Ya está bien de juegos Los del imperio ya están a las puertas Tenemos que recuperar el núcleo vital rápido ¿Por qué no intenta refrescarla un poco? Aquí hay agua Ahora es el momento Dele un buen golpe Y quiten el núcleo vital ¡Esto es verdad! ¡Rápido! Una buena ducha fría otra vez Una buena ducha ¿Pero dónde está? Bueno, a ver Vale, está aquí Es complicado Está dando vueltas por aquí Ay, feu ¡Vayan,ört! ¡VIX driven! ¡Viva! Ai, au ¡Viva! ¿Qué áudio? ¡Viva! 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 ¡El tesoro! ¡Arranquenle la cola si le apetece! ¡Arranquenle lo que quiera! ¡Mátenla de una vez! ¡No te ha quedado de vida! ¡Mátenla de una vez! Ah, que esta cabera pesada Oh, oh Uy ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada para echarlo abajo A la rivala al agua Esos son neidos Así que lo que sea, hay que hacerlo aquí Por aquí No, no, no Bueno, no lo veo claro. Habría que ir por aquí, pero no tengo las cositas esas. ¿Qué te estoy viendo? No me cegas. ¿Qué es eso? Pues lo que sé hay que hacerlo aquí en esta sala. No lo veo claro. No lo veo. 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 Vale, ya tengo monturas Vale, por fin tenemos monturas Madre mía, como ha costado esto Que mono Que mareo tiene que tenerlo por el bicho Vale, esto ya es otra cosa Hola Gracias a la montura de los vermejos Eh, eh, eh Ah, pueden tirar fuego desde la montura Ay, 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 ay Que desastre Ay, madre mía Oh, dios mía Masacre, masacre No tengo vidrios Vale Pero no tengo ni la verde Vale Vale, ya estamos aquí Ahora Bueno Pero parece que aún no tiene bastante energía Vamos, deseprisa y vuelva a ver a la reina Quizá ahora que el imperio esté irrumpiendo en su reino Le apetezca sacrificar a algún otro ser Pero mejor De hecho así No No Pagan el agua Que pasa A ver Tenemos un atoro A ver chicos Que pasa Una planta de abajo Y una planta de arriba Pero vamos a ver Aquí algo Oh, vaya ¿Y aquellos han quedado atorados ahí? ¿Qué les pasa? No sé por qué se ha quedado atorado Vale Ya van para allá Ah, que ya me van a montar el maná Me parece a mí Su reserva de maná ha crecido Pero no crea que eso le hace invencible Nada No sé qué hacer con esta Bueno Supongo que habrá que eso Vas al otro lado Al otro puente que había A ver Aquí van Regresa la ciudad Estamos aquí Y parece que tenemos que llevar Aquí otra vez Sí Hay que recorrerlo todo entero Pues nada Pues nada Tocar a ir a Tocar a ir de camino Así que es Sí